...lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR La Radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Agradecemos a nuestro auspiciente para este espacio. Upsala, Agua Mineral Natural, representante en Navarro, Sebastián Costa. Teléfono 2227 559440. Atención personalizada, si te quedaste sin agua antes del día pautado, te comunicas con Sebastián y te lleva el bidón al instante. Upsala, Agua Mineral Natural, representante en Navarro, Sebastián Costa. Bien, Seba, muchas gracias. Esto es La Historia del 10. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Fue el más grande de la historia. Por eso lo conocemos más en tu radio. El antiguero de Parabona, el marco al trostito, la pelota Parabona. Arranca por la venta del sueño del punto mundial. Y es el tentativo de tocar con el muchacho que siempre es Parabona. ¡Adiós! 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 Sus hazañas deportivas, su vida, su historia. Diego Maradona. El 10 de la historia. El futbolista más popular del mundo nació en Lanús y se crió en Villa Fiorito, donde transcurrió su infancia y desde donde saltó a la fama. A los nueve años inició su romance con el fútbol, cuando lo bautizaron Pelusa por su indomable cabellera. Empezó jugando en Estrella Roja y su equipo fue bautizado Los Cebollitas, porque todos eran chicos y de físico pequeño. Diego, 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 Diego. Esto fue el 10 de la historia. En cualquier momento... La pelota lo... La pelota lo... La pelota lo... Más. La compañía ideal. NBR 90.5. La radio desde Navarro. Consultorio Dental de Ángeles.